En este video te voy a mostrar como puedes crear una cuenta de iCloud completamente fácil y de manera gratuita Ah caray, eso si me interesa Así que vamos a empezar de una vez, vamos a ajuste o configuración en nuestro dispositivo Si nos damos cuenta, no tenemos cuenta agregada, vamos a entrar y le vamos a dar acá donde dice no tienes Apple ID Le damos a crear un Apple ID, esperamos y ahora vamos a empezar lo que es el proceso de creación Aquí ustedes van a poner su nombre y su apellido y su fecha de nacimiento Yo en mi caso voy a poner prueba porque es una cuenta de prueba que voy a hacer Para que ustedes puedan ver que es muy simple de crear Ponen su fecha de nacimiento, yo les recomiendo que siempre pongan una fecha que sea del año 1990, 91, 95, etc Que esté en ese rango para que siempre lo acepten Ya que si ponen una fecha muy reciente, pues es posible que no le acepten la cuenta Le damos a siguiente, ok, aquí una parte muy importante Vamos a darle para crearlo de manera gratuita y no tener que crear más correo Vamos a darle donde dice no tienes correo electrónico Le damos un toque ahí, le damos donde dice obtener correo electrónico de iCloud Le damos ahí y aquí vamos a crear lo que es un correo electrónico Vamos a crearlo, en este caso voy a crear uno que se llame prueba Listo, voy a crearlo con dos números, ok, es importante que le agreguen el número también al final Para que le acepten lo que es el correo Bueno, ese es el correo que cree, ya simplemente ponen eso, no tienen que poner arroba ni nada de eso Porque esta herramienta lo hace automático Aceptamos lo que son los términos y noticias, le damos a siguiente Perfecto, esperamos unos segundos, le damos a crear correo electrónico Ok, aquí vamos a crear lo que es una contraseña Cabe destacar que esta contraseña debe tener una letra mayúscula Por lo menos debe contener números y debe ser una contraseña que pase de 8 caracteres, ok En este caso voy a poner la primera letra mayúscula y ya sigo poniendo la demás letra Dos números, ok, aquí verifico lo que es la contraseña O sea, la vuelvo a repetir tal cual y le pongo dos números al final De la siguiente, recuerden que deben crearlo con una letra mayúscula y así Y números también Bueno, aquí eligen nuestro país, voy a buscar mi país Para ingresar lo que es el número telefónico y poder activar lo que es la cuenta Cabe destacar que esto de activar la cuenta No en todos los dispositivos es necesario hacerlo por primera vez o en el primer paso Eso va a depender de la versión que tenga tu dispositivo también y que dispositivo sea Por ejemplo, yo voy a poner el número telefónico aquí O sea, para que me llegue lo que es el código de activación Voy a elegir que lo quiero por mensaje de texto y le doy a siguiente Aquí tengo mi otro dispositivo donde me va a llegar lo que es el código Ok, si se fijan ya llegó, es instantáneo Ahora voy a poner lo que es el código para activar lo que es la cuenta en este dispositivo O sea, mayormente es para verificarla o terminar de verificarla Esperamos un momentito, le damos acepto, le damos acepto nuevamente Y ahí básicamente ya tendríamos la cuenta de iCloud completamente creada Ok, si se fijan es muy fácil, muy sencillo Ya no hay que hacer tantos rodeos ni nada de eso Y que sobre todo, con esta opción puedes crearla de manera gratuita en iCloud Ok, vamos a esperar hasta que el dispositivo active lo que es la cuenta Para mostrarle también cómo pueden activarlo para que puedan descargar la aplicación y cosas así Si se fijan ya está iniciando, le damos unos cuantos segunditos más Para que termine ya de activar todo Si se fijan chicos, ya la cuenta de iCloud está completamente creada Ahí están viendo el correo que utilizamos, que es el correo que creamos anteriormente Vamos a entrar a iCloud y si nos fijamos ya está todo activado perfectamente Vamos a la A Store y vamos a buscar una aplicación Para ver si nos pide inicio de sección, en este caso Voy a buscar cualquier aplicación, vamos a ver esta Voy a darle a obtener, ok, le doy a instalar Pongo lo que es la contraseña que creé, obviamente la contraseña que creamos anteriormente Le damos a iniciar sección, listo Como pueden ver a ustedes también le va a salir lo que es este mensaje que dice Este Apple ID todavía no ha sido usado en iTunes Store Vamos a ver donde dice revisar, no se preocupen, eso es muy fácil de solucionar Le damos a revisar, esperamos unos segunditos Ok, esto le va a pasar casi en todos los dispositivos Así que no se preocupen, es muy fácil de solucionar Elegimos nuestro país Nuevamente, en este caso yo me encuentro en República Dominicana Elijo mi país, acepto lo que son los términos y condiciones Le damos a siguiente Aquí lo dejamos tal cual como está donde dice ninguna Ahí pone lo que es la calle, la calle de su casa, etc, etc Cosas así Ciudad, etc, etc Estado Importante, código postal Ahí ustedes van a poner el código postal de su país o su región Si ustedes no saben cómo buscar el código postal de su país o su región Ahí en la parte de arriba y en la descripción de este video van a ver un video De cómo ustedes pueden buscar lo que es el código postal de su país De cualquier país, ok Ahí pone su número telefónico nuevamente Y le damos a listo Le damos a siguiente Y eso sería todo Si se van a dar cuenta, ahora se va a verificar Dice Apple ID completado Si se fijan fue muy muy sencillo Le damos a continuar Y ahora sí ponemos a descargar la aplicación Y nos va a descargar sin ningún tipo de problema Vamos a ver Vamos a darle a obtener Ponemos nuevamente la contraseña Ya esa es la última vez que nos la va a solicitar O sea, ya no nos va a pedir que revisemos ni nada de eso Le damos a iniciar sección Esperamos unos segunditos Y listo Como pueden ver ahora sí Va a empezar a descargar lo que es la aplicación Le damos a solicitar después Vamos a esperar unos segunditos Para que puedan ver que la aplicación se descarga perfectamente Si se fijan chicos Ya la aplicación se está descargando Y está funcionando la cuenta perfectamente Si se fijan Ya tienen iCloud perfectamente En lo que es su dispositivo Y si se fijan Los pasos que les mostré Son muy sencillos Que lo pueden hacer cualquier persona Aquí no se van a complicar Ni nada de eso Porque es un paso completamente sencillo Ahí vamos a esperar Y si se fijan Ya la aplicación se descargó Entonces bueno chicos Ya la aplicación se descargó perfectamente No olviden suscribirse Amigos No olviden compartir este video Con más personas Para que así sepan también Y nos chequeamos en la próxima Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Gracias.